Destino 2016 Buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Destino 2016. Hoy, primero de noviembre, hemos invitado a la Fiscal General de la República, Telma Aldana, para conversar a partir de esa develación que ha hecho el Ministerio Público y la CICIG de una red de proveeduría corrupta de medicamentos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la lucha en contra de la corrupción en general en nuestro país y del futuro que ésta puede tener. Acompáñenos. La corrupción en el país se encontraba incrustada al más alto nivel en las instituciones de gobierno, sin que el Ministerio Público realizara un combate frontal para desarticular bandas organizadas que por años habían estado robando los fondos del Estado para enriquecerse. Además, estos funcionarios corruptos no habían sido alcanzados por la ley, por las influencias que mantenían en las instituciones encargadas de la persecución penal, además de que no contaban con las herramientas necesarias para realizar dicho trabajo. Además, era más fácil para cualquier señalado pagarle a un juez y recobrar su libertad. El 12 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el cual fue ratificado tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo del 2007 y posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto del mismo año. Fue en ese momento cuando bajo la dirección de los comisionados Carlos Castrezana y Francisco Dalanese comenzaron a salir casos importantes de corrupción. Pero fue bajo el mandato del abogado colombiano Iván Velásquez Gómez junto a la fiscal general Telma Aldana que han ocurrido las capturas más relevantes como los casos de La Línea, Bufete de la Impunidad, Lavado y Política, Ix Pisa y el más reciente el de Negociantes de Salud. Algo es cierto, aunque el Ministerio Público ha coadyuvado a estas capturas hoy no tendría la relevancia que tiene sin la CICIG. No, no se hubiera podido lograr los casos ni los avances que tenemos y hoy los guatemaltecos estamos observando con atención sin la presencia de la CICIG. Por eso en su momento el gobierno de turno vio la necesidad de reclamar o atender estas situaciones que pasaba Guatemala a través de una comisión internacional. Que siguiéramos en total impunidad, que no hubiésemos avanzado hacia la construcción del imperio de la ley, es decir, que todos los guatemaltecos estén sujetos a la ley, no importando la autoridad que sea ni el cargo que se tenga y que entonces estuviéramos en niveles de injusticia y de impunidad no antes vistos y pensar también que la justicia es un servicio que presta el Estado entonces también repercute en la debilidad del mismo Estado. Al momento es muy pronto para que se pueda iniciar un proceso de transición entre la CICIG y el Ministerio Público, pues se sigue destapando casos de corrupción que se encuentran incrustados en lo más profundo de distintas instituciones y de no fortalecerse el Ministerio Público y el sistema de justicia se podría retroceder lo que ya se avanzó. En este momento la CICIG y el Ministerio Público están trabajando coordinadamente están dando frutos, pero son frutos parciales, etapas que todavía quedan pendientes de ver si hay resultados, entonces, y los resultados son sentencias ya condenatorias, por supuesto porque en estos casos es la persecución penal lo que se anda buscando y la averiguación de la verdad. A eso tenemos que llegar. Cuando se tengan algunas sentencias de los casos presentados entonces se podrá evaluar si el Ministerio Público ya está en la capacidad de actuar de forma independiente y que sea la CICIG pues empiece a retirarse del país. Mientras tanto yo veo algo lejano a esa situación o ese momento. Todavía falta por hacer. La CICIG como un padre lleva de la mano al Ministerio Público mientras este crece y se convierte en el adulto que pueda valerse por sí mismo. Por el momento, fuera de su padre, el hijo aún es débil. Para enfrentar al monstruo de la corrupción. Señora fiscal, bienvenida a Destino 2016. Gracias por acompañarnos. Esta es la primera ocasión en que usted se presenta en este formato a ser entrevistada en el canal Antigua. Gracias por estar con nosotros. Y Claudia Méndez tiene la primera pregunta para usted. Y con ocasión de la nota que veíamos en la televisión ahora la lista de casos que se ha perseguido se marca una diferencia con la última acusación que levanta el Ministerio Público en conjunto con CICIG. ¿No es lo mismo perseguir empresarios que funcionarios públicos? ¿O lo es? ¿Cuál es la diferencia si es que la hay? Indudablemente cada uno tiene un rol diferente. Pero al final ambos, privados y públicos, cometen los delitos. Y la investigación nos ayuda a establecer el rol precisamente que cada uno tiene en la estructura delictiva. ¿Supone el poder económico que estas personas juegan una dificultad u obstáculo para los fiscales e investigadores? No, el poder económico que puedan tener lo ejercen en el área donde cometen el delito. Licenciada, una pregunta. El caso de Gustavo Alejos. Aquí es clarísimo que se utiliza una estructura corporativa. Hay empresas. En concreto está la empresa J.I. Cohen que fue bastante beneficiada de acuerdo a información pública. ¿La persecución penal abarcará este tipo de empresas y podremos creer que por fin entraremos al velo corporativo que tanto daño le ha hecho precisamente hasta el derecho mercantil guatemalteco? Bueno, esta primera etapa de la investigación del caso reciente del Ix ya incluye empresas y empresas fuertes que están involucradas como proveedores en la venta de medicinas del Ix. O sea, que puede haber embargos contra esas empresas y eventualmente extinción de dominio contra bienes de esas empresas. Estamos en el análisis porque como es una investigación preliminar estamos en el análisis para ir tomando decisiones conforme avancen las investigaciones. Señora fiscal, para el éxito de que finalmente se aplique la justicia en todo este tipo de casos, se necesita que todo el concierto institucional alrededor de la justicia funcione. ¿Usted tiene alguna preocupación en específico en cuanto a que estas investigaciones que están siendo realizadas tanto por la CICI como con el Ministerio Público realmente encuentren algún obstáculo, alguna barrera, algún nudo problemático que impida o ponga en riesgo finalmente que esto llegue a una sentencia firme? Yo espero que no exista esa posibilidad y al contrario, creo que el organismo judicial está preparado para que podamos litigar estos casos con la objetividad y la transparencia que se necesita porque al final los jueces son los que dictan las sentencias y si se requiere un sistema judicial que funcione adecuadamente. Se lo preguntaba justamente porque, bueno, la CICI acaba de recibir otro fuerte desembolso por parte de los Estados Unidos. En el caso del Ministerio Público, ustedes están pasando todavía serios problemas para que les sea transferido a la parte del presupuesto que les hace falta. Aquí ya hay algo que podría poner en riesgo los procesos de investigación. Además de eso, tenemos un Inasif, el cual todavía pareciera no estar lo suficientemente fortalecido y tenemos, por ejemplo, un caso de Repsa, en donde a pesar de que el Inasif ya tenía el resultado de esa investigación, se trae un grupo de expertos y da la sensación de que no hay confianza en el resultado. Y sistema penitenciario, que obviamente es otro problema, acaba de habilitarse un tribunal C de mayor riesgo. Para que todo esto funcionara parecería que no solamente es cuestión de recursos sino que haya capacidad de absorber ahora todo ese trabajo y eficiencia por parte del Ministerio Público y así poder finalizar efectivamente toda la cadena de justicia. Claro, es que es fundamental que cada una de las instituciones del sector justicia estén debidamente fortalecidas. Cuando hablamos de transferencia de capacidades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hacia el Ministerio Público, tenemos que pensar no sólo en la gestión de casos conjunta que se realiza muy bien, sino también en empoderar y fortalecer al Ministerio Público y no mantenerlo como se ha hecho hasta ahora, que de manera perversa se le ha tenido limitado en su presupuesto precisamente para debilitarlo. De tal manera que si exigimos todos que se dé ese traslado de capacidades, hay que fortalecer al Ministerio Público y efectivamente no es sólo el Ministerio Público. La defensa pública penal es un engranaje importante en el sistema de justicia penal, el organismo judicial y el INACIF y por supuesto la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario, si sabemos que de ahí salen las organizaciones criminales dando órdenes a otras agrupaciones que están afuera y ellos dirigen la criminalidad en el país. Qué bueno que enumera nuevamente ese eslabón de la justicia porque me llama la atención que en el organismo judicial también vemos una reestructuración a raíz de acusaciones que ustedes han planteado. Son cuatro o al menos seis jueces y magistrados que son sometidos ahora a acusaciones del tipo tráfico de influencias o peculado, personas que son acusadas incluso de enriquecimiento ilícito a raíz de su puesto. Sí, parte de nuestro trabajo es vigilar que los jueces y las juezas cumplan a cabalidad con sus funciones y si a juicio del Ministerio Público y las ICIS o solo el Ministerio Público no se está cumpliendo a cabalidad con esa obligación, sin duda vamos a presentar antejuicios. Lo que sí tenemos es un absoluto cuidado de que contra quien presentamos un antejuicio es porque tenemos indicios suficientes para ese planteamiento, ¿verdad? Señora fiscal, yo quisiera volver sobre el tema de la proveeduría de medicamentos al Estado. Una proveeduría que en buena parte de los casos se ha tornado criminal porque se ha vendido a precios exorbitantes al Estado y se ha inducido a que se compre no solo los medicamentos más caros, sino específicamente aquellos que más le conviene al proveedor entregarle al Estado. Mi pregunta va dirigida primero a que usted nos explique por qué priorizaron esta investigación, aunque la importancia cae de su propio peso, pero también si van a conformarse solo con una investigación que arranca en el año 2014 hacia el 2015 o si van a ir más atrás, porque estamos hablando de una red muy grande y de la que se benefician no una, sino muchas empresas. Si este caso lo teníamos en la fiscalía que conoce de delitos administrativos y conversando nuestros casos con el señor comisionado, decidimos llevarlo de manera conjunta. Es difícil llegar hasta años atrás en la medida en que la Contraloría General de Cuentas no nos informe sobre los hallazgos que pueda encontrar, porque hace auditorías, siempre hay una delegación de la Contraloría General de Cuentas. De tal manera que requerimos de ese insumo que nos debe dar la Contraloría para llegar a los años que se pueda. Por ahora estamos en esta fase y como ustedes saben, llevamos a cabo diversos allanamientos y tenemos material que examinar que sin duda nos va a dar otros resultados. Señora fiscal, en el marco de la confianza que además bien merecida, que se ha agenciado el Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, existen algunas posturas en cuanto al actuar del órgano jurisdiccional en el marco de los procesos y las investigaciones que ustedes llevan. En ese sentido, pues vemos en el caso del bufete de la impunidad, como hay una revocatoria de una medida en función del otorgamiento de una medida sustitutiva a un operador de justicia, en particular a la jueza Sierra de Stalin. ¿Cuál es la postura de la fiscalía en ese sentido con los señalamientos o algunas dudas que hay en la población y en algunos analistas en torno a la incidencia y la debilidad que podría sufrir el sistema de justicia en base a presiones directas sociales y de la fiscalía, sobre todo en el marco de que la prisión es justamente la excepción a la regla? ¿Cómo es el abordaje o justamente en el marco de esos antejuicios que usted me refiere que pueden iniciarse para poder establecer esa nivelación? Bueno, un juez tiene que estar absolutamente decidido a tener independencia, a tener fortaleza y a no dejarse presionar. No puede dejarse presionar ni por la sociedad, ni por los litigantes, ni por los sujetos procesales. El juez tiene que actuar con objetividad, con transparencia y sólo le debe de consultar a la ley y a nadie más. Y si llega a tener duda, consultarle a otro juez, pero no puede ceder ante ninguna presión ni social ni de ninguna índole. El ser juez lleva implícito esa fortaleza. Lic. Aldana, ante los éxitos recientes en materia de investigación criminal, corre el riesgo la sociedad de querer que el ministerio persiga cualquier delito o cualquier presunción de delito. ¿Cuál es el estado de situación de la política criminal democrática del Estado de Guatemala y qué posibilidades hay que esta permita hacer una priorización del perfil criminal en el país? Efectivamente, el proyecto de política criminal democrática del Estado de Guatemala está concluido. Ya CGPlan nos dio la opinión en relación a que es un proyecto viable y yo se lo presenté a los dos candidatos como un proyecto, a doña Sandra Torres y a don Jimmy Morales, y ambos estuvieron de acuerdo en que es un proyecto que se puede llevar a cabo. Yo les decía incluso la ventaja de este proyecto de política criminal es que no requiere mucha inversión, que lo que requiere es voluntad política para que a través de la política criminal podamos todos los entes involucrados en la lucha contra la criminalidad fortalecer esa coordinación interinstitucional y no duplicar esfuerzos que es lo que sucede actualmente. En Destino 2016 conversamos hoy con la Fiscal General de la República, ella es Ethel Maldana. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando Destino 2016. Lea esta semana en Contrapoder, la primera limpia. Si el tribunal decide anular la elección de 11 diputados, la próxima legislatura está a punto de reconfigurarse. Ojo, usted puede estar en la línea. Si compra en internet y paga servicios de empaque y entrega con tarifas por peso, es probable que usted esté evadiendo impuestos. En busca de colegio en noviembre. ¿Qué tipo de colegio quiero y cuánto puedo pagar? Pasos y preguntas para elegir un buen establecimiento. Sueños que ahora son pesadillas. La historia ilustrada de la vida de Roxana Valdetti. Un sueño hace varios años fue premonitorio de su realidad actual. Pentatlonista y modelo. Las facetas que apasionan al deportista Charles Fernández. Esta semana en Contrapoder. Enfoque. Criterio. Análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222 8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016. De vuelta en Destino 2016, Temaldana, Fiscal General de la República, está hoy con nosotros. Y Claudia Méndez tiene la siguiente pregunta. Hemos visto a lo largo de este año, desde abril, como el Ministerio Público, junto con CICIG, han desarticulado estructuras criminales en diferentes dependencias estatales. Empezaron con aduanas, luego con el ICCS. Y hemos visto una seguidía en organismo judicial. Es frustrante para ustedes, como fiscales e investigadores, ver que existe la persecución penal, pero por el otro lado, el Estado no refleja intenciones ni acciones para recuperar esas áreas que había perdido. Claro, porque la investigación, la persecución penal y la sanción solo son una parte del esquema de la criminalidad en el país. No vemos la prevención, que al final es más importante la prevención que la sanción y el fortalecimiento de las instituciones. En el caso del Ministerio Público, yo reiteradamente he manifestado que ahora tenemos 340 municipios y que únicamente hay fiscalías municipales en 34. Claro, fiscal, pero probablemente el caso más llamativo de desidia de parte del Estado para recuperar su autoridad y mostrar que está dispuesto a tomar el control de un área clave es el sistema penitenciario. El Ministerio Público y la CICIG encausan al señor Lima en una nueva ocasión diciendo que esta persona está al frente de una red que le cobra dinero a diferentes reos para trasladarlos y garantizarles una cierta seguridad. El Estado no parece haber como consecuencia de esa acción de las autoridades, de los operadores de justicia, salido rápidamente a tomar control del sistema penitenciario. Eso es lo frustrante. Es evidente que el Estado guatemalteco no tiene control sobre el sistema penitenciario y que es al contrario, que son las organizaciones criminales las que están dirigiendo desde los centros de detención la criminalidad en el país en un 90%. Por ejemplo, las extorsiones. Sabemos con claridad que la mayor parte de las extorsiones provienen de los centros carcelarios y lo sabemos, pero sí requerimos que el Ministerio de Gobernación tome ese control y se trata también de darles condiciones dignas a los privados de libertad. Se trata de hacer un censo de establecer quiénes ya cumplieron con la pena y están pendientes porque no han podido pagar la multa, por ejemplo. Creo que ha habido indiferencia del Estado en general en tratar un tema que es sensible para Guatemala. Señora fiscal, sobre ese mismo tema. La ley TIGO, por ejemplo, es aprobada en el Congreso de la República, se conoce como la ley TIGO, precisamente porque iba a bloquear las señales para que no pudiera hacerse llamadas desde los centros carcelarios del país, las señales de celular. Sin embargo, estas, por lo que usted nos dice, siguen funcionando. ¿Qué mecanismo podría el Estado implementar o qué puede hacer para que también la empresa cumpla con la obligación de bloquear esas señales? Esa es una pregunta. Y más allá de lo atendiente al sistema penitenciario, ¿qué está haciendo el Ministerio Público en términos de su autodepuración de los malos funcionarios? Hemos visto algunos casos últimamente que han sido destituidos y están siendo procesados. Sí, en el caso del Ministerio Público, yo decidí la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos. Trabaja esta fiscalía directamente con mi despacho y efectivamente hemos logrado detener a algunas personas que hemos investigado, que están involucradas en actos de corrupción y sigue. Y esto, por supuesto, es una de mis prioridades. Yo sé que existe alguna organización dentro del Ministerio Público. La estoy investigando y dentro de pocos días creo que vamos a dar algún resultado, porque tenemos que empezar por casa, ¿verdad? El Ministerio Público, si es el ente que investiga y es el ente que dirige la persecución penal, debe de ser el ejemplo de transparencia en su trabajo. ¿Y respecto al control de las telecomunicaciones? En relación al bloqueo de señal, realmente no es las empresas de Guatemala las responsables de lo que sucede en el sistema penitenciario, que por supuesto tienen la obligación de cumplir con la ley, es evidente, pero no es obligación de la empresa, es obligación del Estado de Guatemala. ¿Pero quién debería hacer esa dependencia que haga la empresa cumplir con esa legislación? ¿Cómo es el compromiso de bloquear las señales de señal? Es el Ministerio de Gobernación, pero como no se trata solo de bloqueo, sino de controles adecuados, el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario tienen que tener un control adecuado, porque nosotros, como Ministerio Público, llegamos, hacemos requisa, quitamos celulares, y los fiscales van en la esquina y ya otra vez los privados de libertad tienen el aparato, se lo venden más caro. ¿Y puede el Ministerio Público proceder en contra de los funcionarios que no cumplen con su función sometiendo al orden a los reos? Yo estimo que lo podemos hacer, pero con procesar al director del sistema penitenciario no vamos a arreglar el problema. Aquí el problema es de fondo, es de que el Ministerio de Gobernación y el Estado de Guatemala tome el control, pero tiene que tomar el control también construyendo cárceles apropiadas de acuerdo al perfil de los delincuentes, no en la situación en que estamos actualmente. Una pregunta sobre eso. ¿Usted cree que es rescatable el sistema penitenciario con la ley actual? ¿O ahí sí tendríamos que hacer algún cambio de 180 grados? A mi juicio es voluntad política lo que ha hecho falta en el país. Podemos tener la mejor de las leyes o la peor de ellas, pero si hay voluntad política se puede rescatar el sistema penitenciario. Señora fiscal, retomando esta postura de persecución hacia funcionarios públicos y en aras de la desarticulación de ciertas redes enquistadas en el Estado, se han dado muchos cuestionamientos por parte de la sociedad en torno a la desigualdad que hay en el trato frente a los funcionarios que resultan investigados y la parte de la gente en el marco del derecho privado que son parte de estos ilícitos. Un ejemplo de ello es en el caso de la línea cuando se solicitan órdenes de captura contra los implicados directamente, sin embargo, para algunos empresarios que aparentemente fueron clientes de esta estructura criminal, se le cita a instancia del Ministerio Público ante el juez. ¿Por qué ese trato desigual ante una situación que surge del mismo ilícito? Es que cuando hablamos de 50 importadores, es difícil para la agenda del juez llevarles 50 procesados y sabemos que tiene muchos casos más que la agenda está completamente llena. Entonces, coordinamos con el juez y vemos la peligrosidad o no de la persona. Y en este caso, los importadores, recordemos que muchísimos de ellos quizás se vieron hasta forzados a hacer el pago de la cola para poder pasar su mercadería. Otros se acomodaron y propiciaron también ese grado de corrupción. En todo caso, los hemos arraigado para tener la certeza de que van a estar en el país y coordinamos con el juez de acuerdo con su agenda. Si el juez está de acuerdo con la situación, lo hacemos así. Si el juez nos dice que no, que quiere que los detengamos, pues entonces procedemos a la detención. Sin perjuicio de que ello implique, por ejemplo, que algunos estén guardando prisión, cuando son la contraparte del delito, es decir, son tan culpables en teoría, si así se arrojaran el proceso. Pero se podría ver eso como un trato distinto entre procesados, no obstante la agenda del juzgador, pero sí, no sé cómo entender esta parte para que no se vea como una preferencia o un beneficio al lado empresarial en función de la contraparte del ilícito, que tienen que haber dos partes. Por ejemplo, los importadores no tienen asociación ilícita. Ellos de uno en uno, con sus DUA, su documento único aduanero, fueron ingresando. A ellos les exigieron el pago. Mientras que la organización interna, externa, de defraudación aduanera, alta, media y baja, ellos se asociaron, se pusieron de acuerdo para cometer el delito. Sí hay diferencia en los roles de una parte y de la otra. Aquí se habló de la ley Tigo, se ha hablado de la ley Monsanto también y sabemos que desde San Asunción Mita se lavaron 934 millones de quetzales. Es decir, el gran capital tiene que ser investigado porque es imposible que los bancos guatemaltecos no estén sabidos de la cantidad de dinero que se está lavando en ellos. Hablamos de la ley Tigo, que sabemos el contexto en que se emite y la ley Monsanto, que también sabemos el contexto en que se emite. ¿Estamos preparados para investigar al gran capital en el país o eso todavía es un sueño? Tenemos que investigar, por supuesto, el lavado de dinero. En el caso del Ministerio Público, dependemos muchísimo de la banca y también de la IBE porque cuando hay una transacción sospechosa, el banco se lo tiene que comunicar a la IBE y la IBE se lo tiene que comunicar al Ministerio Público. En lo que va de este año, aproximadamente de abril para acá, realmente la IBE ha estado cumpliendo muy bien con esa obligación y ha habido un reporte importante de transacciones sospechosas que se han trasladado a la Fiscalía de Lavado de Dinero, que es la que tiene la competencia para estas investigaciones, que tardan, por supuesto, porque investigar estas transacciones bancarias requiere un expertise especial. Nos encontramos con empresas de cartón, con diversas transacciones, pero estamos en proceso de investigación. Señora Fiscal, yo quisiera preguntarle, ¿cómo resiste el operador de justicia, cómo resiste la Fiscalía esa especie de presión pública? Por ejemplo, lo que usted escucha en estos momentos es una especie de clamor o petición porque no se vea solo hacia el funcionariado, sino se vea también hacia el que es entendido como el corruptor, hacia el empresario. ¿Actúa en base a esas demandas de la opinión pública el Ministerio Público y la CICIG? ¿O se hacen indiferentes frente a esas demandas? No, no podemos actuar bajo esa presión, pero somos seres humanos, tampoco podemos ser indiferentes. Pero al final nos tenemos que basar en las pruebas, en el material que tenemos para investigación y si de ese material me salen grandes empresarios, pues bueno, vamos contra ellos. Pero si no hay nada, yo como Fiscal General no me voy a inventar jamás un caso. Por mucho que la opinión pública le pida. Exactamente. Así haya presión de la sociedad, yo jamás llevaría a un órgano jurisdiccional, a una persona, porque la presión lo quiere. Y el comisionado Iván Velásquez piensa y actúa exactamente igual. Licenciada, mucho del éxito de los últimos casos y la investigación que ha hecho el Ministerio Público ha sido precisamente por el tema de métodos especiales de investigación. Sin embargo, en materia de investigación criminal hay actuación conjunta con el INACIF y la nueva DIJICRI. ¿En qué condiciones están estas dos instituciones para poder apoyar al Ministerio Público para las investigaciones y sobre todo el dato científico de la prueba? El INACIF hace grandes esfuerzos, porque de la misma forma en que se trata perversamente de debilitar al Ministerio Público, el mismo fenómeno sucede con el INACIF, que es una entidad científica a la que se debería de apoyar absolutamente. Pero aún con esa limitación, realmente INACIF hace un buen trabajo. Y luego nuestra coordinación es con DIJICI, que es la inteligencia de la Policía Nacional Civil. Trabajamos muy bien, pero la Policía Nacional Civil también requiere más apoyo, porque las fiscalías del Ministerio Público, las unidades del Ministerio Público, necesitan un espejo en la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, en lavado de dinero, necesitaríamos una unidad espejo especializada en lavado de dinero en la Policía Nacional Civil para que podamos trabajar mejor. ¿La DIJICRI puede jugar ese papel, licenciada, y en qué condiciones está? Yo con la DIJICRI no estoy de acuerdo, porque me parece que es un ente que vendría a interferir con la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio Público. Y al contrario, lo que hemos platicado con el señor comisionado Iván Velásquez es de fortalecer la DIJICRI, la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público, y ya estamos trabajando un proyecto conjunto para fortalecer la DIJICRI. Quería preguntar a propósito de las presiones de la opinión pública que planteaban mis compañeros, ¿cuál era su opinión sobre ese permiso que solicitó el expresidente Otto Pérez Molina para tener una refrigeradora y una computadora y un ventilador en la celda donde guarda prisión? ¿Usted personalmente era de la idea que él podía tener acceso a estos tres instrumentos que solicitó? De acuerdo al perfil de los procesados, si todos tuviesen acceso a una refrigeradora, a una laptop, estaría de acuerdo. Pero si solo a unos se les va a dar ese beneficio y al 99.9% no se les da ese beneficio, no estoy de acuerdo. ¿Es la igualdad entonces? Es la igualdad, por supuesto, sí. Licenciada, yo no quisiera cerrar este segmento que ya nos quedan pocos minutos sin preguntarle. Hace aproximadamente una semana o un poco más se hace una denuncia por parte de Milicom en Estocolmo, me parece, a su socia acá en Guatemala, la empresa Tigo. ¿Qué es lo que hay que esperar en ese momento para proceder a un proceso de investigación? La denuncia era por posibles pagos indebidos por parte del socio. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿Intervendrá el Ministerio Público? ¿Las y siguen los procesos de investigación? ¿O qué debemos esperar? Como aparentemente es un evento que sucedió fuera del país, como Ministerio Público esperaríamos una asistencia legal por parte del país donde supuestamente se cometieron los hechos delictivos. Así funcionamos los ministerios públicos a través de asistencias legales. ¿Y si se hubieran cometido en Guatemala esos pagos inapropiados? Pues indudablemente estaríamos en proceso de investigación. ¿Pero en qué momento se toma la iniciativa de la investigación? Tiene varias posibilidades. Una de ellas es que haya una denuncia. Quien tiene conocimiento de un hecho tiene la obligación de denunciar. Otra posibilidad es que si vemos que hay que hay suficientes indicios como para iniciar la investigación lo hacemos de oficio. Vamos a ir a una pausa comercial. Conversamos hoy con la Fiscal General de la República. Ella es Telma Aldana y nos hace falta un segmento más para concluir esta entrevista. Ya venimos. Estamos presentando Destino 2016 Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Conocer más acerca de nuestros conductores y acciones a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bajalas y llévanos con vos. Estamos presentando Destino 2016 Estamos de vuelta en Destino 2016. Hoy, primero de noviembre, nos acompaña la Fiscal General de la República y la siguiente pregunta, señora fiscal, tiene que ver con una aseveración que usted y el Comisionado Internacional contra la Impunidad han hecho repetidas veces. Ustedes nos dicen que los tiempos políticos son distintos a los tiempos procesales, a los tiempos de la acción penal. Pero la acción que se ha dado a conocer el martes pasado con el intento de captura de Gustavo Alejos y la captura de otras 12 personas hace pensar que se esperó hasta después de la segunda vuelta electoral para actuar en contra de alguien que por mucho tiempo fue financista de la Unidad Nacional de la Esperanza, uno de los dos partidos que concurrían al balotaje. ¿Cómo lo responde usted? No, de ninguna manera esperamos. Esta es una investigación que tiene un lapso, que tiene un periodo que empezó en noviembre del año 2014 y que logramos llegar hasta abril de este año. Y a partir de ahí, hemos empezado con todo el análisis que hay que hacer en relación a los elementos que tenemos para la investigación. Y luego hay que seguir una serie de acciones como de seguimiento, de ubicación y... No hubo consideración de la fecha. Esperar a que se produjera la segunda vuelta electoral y después proceder contra el señor Alejos. No, y estuvimos listos para ese día y ese día procedimos. Señora fiscal, ¿qué hace falta para echar a andar instrumentos de la ley contra la criminalidad organizada como lo son las entregas controladas y los agentes encubiertos? Presupuesto, eso es lo que se requiere porque los métodos especiales de investigación son caros. ¿Son caros? La unidad de métodos especiales del Ministerio Público, si no hubiera sido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y por los cooperantes, no estaría funcionando. No arranca escuchas telefónicas. Claro, no tendríamos los casos que ahora tenemos. Eso es gracias a los métodos especiales de investigación y la ley establece otros métodos que hay que implementar, por supuesto, pero se requiere mucha capacitación, se requiere una serie de mecanismos para poderla implementar porque no es fácil, ¿verdad? son métodos especiales. ¿Qué hace claro enviar a un agente encubierto a internarse en una organización criminal? Primero, corre riesgo su vida. Por supuesto. Tiene que estar muy bien entrenado, tiene que ser una persona de absoluta confianza, tiene que tener un buen salario para que no corramos el riesgo de que se resulte involucrando con la organización criminal que sí tienen poder económico, de tal manera que para poder implementar esos métodos tenemos que estar bien preparados. proyecto tenemos, yo solo espero el presupuesto y empiezo con estos métodos que complementan de alguna manera las interceptaciones telefónicas. Yo quisiera aquí saltearme, tal vez porque está relacionado a mi pregunta con el tema de presupuesto. Usted está pidiendo 600 millones de incremento, entiendo yo, al presupuesto del Ministerio Público. La tendencia actualmente en algunas otras instituciones es hacer despidos de personal porque algunos no están calificados porque se han descubierto plazas fantasmas. Usted en el proceso de reingeniería institucional que está llevando a cabo ya hizo ese examen de si verdaderamente el personal que tiene es el personal que usted necesita tanto en número como en calidad, por ejemplo, que no hay empleados todavía por amiguismo de otros funcionarios y plazas fantasmas. Sí, efectivamente, es que el Ministerio Público es una entidad de servicio que funciona con fiscales especialmente y lo que requerimos son nuevas fiscalías. Por ejemplo, yo tengo que separar la fiscalía de la mujer que tiene competencia para casos de niñez víctima. Yo tengo que crear una fiscalía especializada para casos de niñez víctima. Requiero presupuesto y requiero más personal. Necesitamos más técnicos de la dirección de investigación criminalística y el Ministerio Público no tiene plazas fantasmas. Las plazas que se han creado en el Ministerio Público han atendido a la necesidad del servicio. Licenciada, otra vez tomando el tema de las estructuras. Hemos encontrado estructuras criminales en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, de abogados, en la SAT, en el Seguro Social de empresarios. Obviamente, es una estructura. ¿Contamos con herramientas para entrar en esa estructura o la realidad no rebasó? Sí, estamos preparados. ¿Es tan grande lo que estamos encontrando? Estamos preparados, pero podríamos tener más casos si tuviéramos, por ejemplo, una fiscalía especial contra la impunidad con más agencias. que yo, aún con el presupuesto que tenemos, logré fortalecer estas agencias que integran la FECI con más personal. Logramos la creación de dos agencias más. Vamos hacia Quetzaltenango con la CICIS. Vamos a crear... ¿Por qué es importante ir a Quetzaltenango con la CICIS? Porque la criminalidad desafortunadamente está en todo el país. Las estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco están en todo el país, no es sólo la capital. Y estando en Quetzaltenango podemos cubrir el suroccidente que es necesario también investigar. ¿Eso responde a una definición de perfil criminológico o a identificadas estructuras de la envergadura de las que operan en la ciudad capital en el departamento de Quetzaltenango y la parte de suroccidente? Sí, hay un análisis del comportamiento de las estructuras criminales en el país y de acuerdo a estos análisis tanto el señor comisionado y yo decidimos entonces ir a Quetzaltenango. ¿Hay otra área del país que amerite la descentralización de CICIG y el Ministerio Público? Sí, Petén. Pero cuando habla de Petén pienso inmediatamente en narcotráfico y hemos visto cómo CICIG de articular casos relativos a asesinatos de alto impacto a ejecuciones extrajudiciales mutó y persigue estructuras criminales que generaron una corrupción que generaron la corrupción del sistema. Ahora que menciona Petén de inmediato pienso en el narcotráfico ¿está en los planes enderezarse hacia un combate al tráfico de drogas? No, dentro del mandato de la CICIG no está incluido el narcotráfico pero en el Petén tenemos criminalidad en todos los órdenes en el narcotráfico hay crimen organizado estructuras del Estado que están incrustadas también en Petén. Señora Fiscal el presidente electo con quien usted ya se ha reunido ha hablado de manera pública de la necesidad de prolongar el mandato de la CICIG en Guatemala por cuatro años cuatro años más 2021 incluso llegó a mencionar 2021 6 años dijo acá en la La pregunta para los guatemaltecos es ¿cuándo va a estar listo el Ministerio Público para dejar de necesitar o para dejar de disfrutar de la asistencia y del acompañamiento de la CICIG? ¿cuándo podemos esperar a los guatemaltecos actuar por nuestros propios medios? Cuando se aleje esa política perversa de debilitar al Ministerio Público a través de un presupuesto deficiente que no le alcanza más que para pagar salarios está bien que la comisión esté seis u ocho años en Guatemala posiblemente ocho años sean suficientes pero nunca van a ser suficientes en la medida en que el Ministerio Público siga en la situación en la que se encuentra actualmente limitado en el presupuesto sin poder crecer sin poder mejorar los procesos de capacitación y recibir esa capacidad instalada de la CICIG? Otra vez es una cuestión de voluntad política dice usted que los guatemaltecos querramos financiar nuestros propios medios para combatir impunidad por supuesto una consultita esta política perversa ¿dónde es orquestado? ¿viene desde el ejecutivo o incluso en el seno del legislativo? Yo creo que es histórica porque si revisamos la historia misma del Ministerio Público nos damos cuenta que desde que fue instalado el Ministerio Público entró colapsado porque de los tribunales se le trasladaron todos los expedientes sin ninguna asistencia técnica adecuada para que no tuviera la mora que tiene actualmente de más de un millón doscientos ochenta mil casos Licenciada además de la amenaza económica en las transiciones políticas hay una amenaza política propiamente ¿considera usted que en esta transición que está por darse hay alguna variable que pudiera poner en riesgo la independencia del Ministerio Público y la continuidad de su persona al frente del mismo? Realmente el presidente electo debería de respetar el periodo constitucional porque efectivamente debilita la institución yo debería de ser la fiscal número cinco y soy la número doce es evidente que cada dos años de acuerdo al cambio de gobernante también se cambia al fiscal general eso no puede suceder en un país democrático Una pregunta sobre el tema de capacitación yo creo que es bien importante sobre todo usted que ha recibido y recibe personal de todas las universidades y de todas las facultades de derecho hay facultades que están sacando abogados como por lista ¿verdad? ¿no? una cosa terrible hay plan sábados hay estudios de llegar solo unos días etcétera ¿no cree usted que también una de las causas fundamentales del problema de la capacitación es la deficiente preparación en las facultades de derecho? claro el doctor Villegas Lara es justamente de esa opinión las instituciones como el organismo judicial en el ministerio público no estamos para capacitar estamos para recibir el personal que ha sido graduado de las universidades del país pero con un nivel alto de tal manera que las universidades del país deberían de revisar su sistema de educación porque lo que ellos nos dan repercute en el funcionamiento de nuestras instituciones ¿es un problema de formación o de vocación licenciada? yo creo que es de formación de formación porque vocación podemos tener muchos y deseos de trabajar en el organismo judicial en el ministerio público pero si las universidades no nos dan la oportunidad de procesos formativos adecuados mucha será la vocación pero no vamos a dar los resultados necesarios Carmen Martín tiene la última pregunta de esta conversación son dos una es van a realizar ustedes cabildeos porque una parte es el presupuesto y la otra los instrumentos legales que necesitan para hacer esta transferencia de capacidades y que dependen del Congreso de la República ¿se va a realizar algún tipo de cabildeo con los nuevos diputados al Congreso? y la otra pregunta es el próximo año tenemos elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad ¿cuál va a ser el rol del Ministerio Público y de la CICIG para evitar que personas no idóneas puedan ser incluidas dentro de los listados que van a llegar finalmente a conocimiento del Congreso? para este año yo ya hice el cabildeo necesario ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de la República enviamos una nota con el señor comisionado y el señor Alberto Brunori para reformas a la ley orgánica del Ministerio Público a la ley de carrera judicial siempre hay que estar en esa comunicación con el Congreso de la República para explicarles cuáles son nuestras necesidades y respecto a la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad y el proceso de selección siempre estará dispuesto a que si la comisión de postulación o la entidad que tiene que hacer la elección requiere que el Ministerio Público haga una investigación en relación al candidato o a los candidatos lo hacemos con muchísimo gusto siempre señora Fiscal gracias por acompañarnos en Destino 2016 les pedimos aquí esta conversación con usted nosotros volvemos en breves instantes para hacer las conclusiones finales de esta plática estamos presentando Destino 2000 Estamos presentando Destino 2016 En Destino 2016 hemos conversado con la Fiscal General de la República Tel Maldana antes de darle la palabra a Alejandro Balcels quien inicia con las conclusiones solo déjenme decir que es evidente que esta es la funcionaria guatemalteca que en este momento goza de la mejor calificación de parte de la ciudadanía y proyecta un aplomo y una seguridad en lo que dice a partir de esa de ese respaldo que evidentemente tiene que no es solo institucional que cuenta bueno el presidente electo ninguno de los candidatos se habría atrevido durante el proceso electoral a sugerir que debía sustituirse a la fiscal general de la república pero por el otro lado no cuenta solo con ese tipo de respaldo institucional sino que cuenta con un respaldo ciudadano que es muy notorio don Alex Falcelles arranca usted pero yo creo que precisamente de eso tenemos que hablar porque de nada sirve tener un apoyo si no hay decisión política como ella estuvo insistiendo aquí tiene que haber decisión política para hacer más eficiente al ministerio público nos comentó 34 municipios hay cobertura del ministerio público cuando somos 340 definitivamente el ministerio público necesita crecer necesita ser más eficiente y para eso se necesita ya que los candidatos dicen que le están dando el apoyo pues que en el congreso se traduzca ese apoyo y además que la sociedad también lo exija porque aquí una de las conclusiones una de las moralejas de esto de la moraleja ahora que estamos es que tenemos que ser claro nosotros de que la estructura criminal en el país está en todos lados en todos lados hubo estructuras criminales y siguen funcionando esas estructuras criminales y entrarle por ejemplo a delitos del gran capital va a ser otro de los escándalos estamos viendo el caso de Honduras entonces se requiere muchísimo esfuerzo institucional para poder garantizar un debido proceso y para poder garantizar que realmente el ministerio público cumpla su papel entonces es bien cierto es una funcionaria que está siendo bien calificada por el guatemalteco común y corriente pero que el político no está dando el apoyo y eso tenemos que ser muy claro y segundo la moraleja también de que la preparación de los abogados la preparación académica de los abogados en el país en este momento es deficiente y las facultades de derecho tienen que hacer una mea culpa de lo que está sucediendo y tenemos que reinventar la enseñanza del derecho en el país ¿no? Adrián Sí, bueno yo en efecto también resalto esto y además como una parte del aprendizaje es regresar un poco en el tiempo y recordar como al asumir no solo desde la fiscalía sino cuando entró a la corte suprema le decía Aldana enfrentó un panorama muy adverso fruto de esta cultura de descalificación que usualmente nos caracteriza y creo que es muy rescatable la función y como le ha con hechos ha revertido esta animadversión inicial que tuvo y lo ha superado con creces a mí me llama la atención dentro de la dinámica de la entrevista tres cosas muy puntuales uno es el llamado que hace a la independencia de los jueces de hecho echando por tierra algunas ideas de que la presión que pudiera ejercerse de ese hijo o el MP incidiera en la decisión de los juzgadores pero manifiesta expresamente que la única presión que tiene que venir es de la ley del imperio de la ley para los juzgadores eso me parece muy acertado y también muy acertado el tema de los procedimientos que ha empezado a implementar como la fiscalía esta de auditoría interna de control interno en el ministerio público y las propuestas para seguir desarrollando las capacidades del MP incluyendo el tema incluso el cabildeo y la denuncia de la perversión en cuanto a abogar a estas instituciones por la vía presupuestaria en lo que sí me quedo un poco inconforme es en la explicación que se da en torno a la diferencia en el abordaje de los implicados en algunos procesos penales desde el funcionariado versus los corruptores como decía Juan Luis creo que que al margen de la agenda del juzgador y de las dimensiones del ilícito la la intolerancia al más mínimo indicio de corrupción tiene que ser algo ejemplar enderezado desde el ministerio público entonces creo que allí sí al margen de las capacidades de la agenda incluso de la postura del sector empresarial tiene que sentarse precedentes más fuertes y contundentes pero de allí me parece en efecto que es la funcionaria mejor evaluada y creo que es por algo es un lujo momento de mucha convulsión en el país precisamente por las posibilidades de continuidad de Claudia Paz y Paz que marcó también un periodo interesante en el ministerio público pero la licenciada Aldana está marcando la historia de esta institución para el resto de la historia de esa institución y aquí valdría la pena también reconocerla que la sociedad guatemalteca es a veces muy personalista y reconocemos solo en una persona los éxitos y ella fue muy clara y contundente al referir que si bien bajo el liderazgo de ella el ministerio público ha dado un salto cualitativo también hay un equipo en el Inasif y en la policía nacional civil que ha venido contribuyendo a que esos éxitos en investigación criminal lleguen hasta el punto de la aplicación de justicia a políticos a empresarios de estructuras criminales que de otra forma en el país no hubiesen sido tocadas finalmente el aplomo que ella manifiesta es precisamente de una mujer de carrera y esto es muy importante valorarlo en el país toda vez que ella conoce la cadena de justicia porque ha estado dentro de la aplicación de justicia desde la investigación que lo para haciendo al final y como en la aplicación de la administración de justicia es una mujer que conoce el estado que tiene una trayectoria intachable y que obviamente eso le da la solvencia para el día de hoy dar los resultados de hacer este informe que he compartido con nosotros creo que parte de las prioridades en las cuales la sociedad tiene que poner los ojos en lo que queda del año es en que sea realizado ese desembolso que debe todavía el ministerio de finanzas al ministerio público hay mucho funcionario muy comprometido que creo que hay que premiar no solamente en el sentido que van a recibir lo que por derecho les corresponde de aquí a final de año sino que también se pueda fortalecer el tema de carrera judicial cuando finalmente la ley pudiera ser aprobada en el congreso de la república pero creo que esto es algo de las prioridades que debemos de atender además lógicamente de ese aumento presupuestario más que necesario porque tiene que ampliar el tribunal perdón el ministerio público pues su presencia institucional en el territorio nacional además de sus fiscalías no hay duda de que hemos visto ejemplos negativos de malos funcionarios que cuando la cabeza está mal contaminan el resto del cuerpo y acá tenemos un ejemplo completamente al contrario de cómo un buen liderazgo puede levantar la autoestima institucional hoy en día los funcionarios del ministerio público se sienten orgullosos de ser parte del ministerio público y nos han contado cómo a veces cuando van a alguna escena del crimen o están desarrollando su trabajo en la calle las personas se acercan a felicitarlos a atenderlos y en ellos que es lo que se genera un mayor compromiso por mantener los estándares en cuanto a su desempeño y finalmente además de esto si quiero mencionar la otra prioridad como ciudadanos es esa elección de magistrados a la corte de constitucionalidad y ojalá y la magistrada Gloria Porras pueda cumplir el objetivo por el cual le ha dicho que quiere ser recordada en su paso por la corte de constitucionalidad y es todos los cambios no solamente a la ley de amparo sino como este debe ser abordado en este máximo órgano porque este año fue un año especialmente ejemplificador en términos de los abusos que se ha hecho de las acciones de amparo precisamente para retardar la justicia la aplicación de justicia en el país entonces si tenemos que poner los ojos en esto porque efectivamente parte del éxito del sistema de justicia va a pasar por tener una corte de constitucionalidad ad hoc depurada y funcional en cuanto a los intereses del estado guatemalteco y de su ciudadanía yo quisiera subrayar que pues todas las conclusiones que ustedes han comentado las comparto he cubierto el sistema de justicia a lo largo de mi carrera a los seis fiscales que ella mencionó los he cubierto y nunca vi un fiscal que fuera tan popular como es ella y sobre eso quisiera hacer el hincapié porque creo que todos nos dimos cuenta que ella reiteró en repetidas ocasiones la necesidad de ese presupuesto y alguien de ustedes preguntó quién era la persona que abogaba al ministerio público ella dijo es histórico y yo le añadiría es incluso social y cultural porque la pregunta acá es como ciudadanos cuánto estamos dispuestos a pagar por tener un ministerio público que sea tan potente que pueda enfrentarse a las demandas que aquí se manifestaron una de las preguntas de Alejandro Balcer será bueno y el capital tradicional que creo que es todo rincón que signifique un poder sea capital sea social sea cultural yo como ciudadana quiero tener un ministerio público que sea fuerte agresivo en esa persecución penal y me pregunto cuánto de ese favor popular que ninguno de sus antecesores ha gozado puede servir para que ella convenza en una campaña más social y ciudadana a que se revierta ese sistema y ese ahogo que ha tenido un ministerio público ojalá que así sea y que ese favor se traduzca en una importancia dentro del presupuesto de aquí en adelante que sea histórico también el cambio vemos al final de esta emisión de destino dos mil dieciséis gracias a todos por acompañarnos gracias a todos mis compañeros en el panel por estar presentes el día de hoy por supuesto desde mañana a las cinco cuarenta y cinco le esperamos a usted con información de gran relevancia en nuestro país todo lo que ocurre en guatemala que es de interés público lo encuentra usted en el canal antiguo y por supuesto también todo lo que ocurre en el mundo y es de relevancia para nosotros como para el resto de habitantes del planeta que descanse feliz noche que descanse que descanse Gracias por ver el video.